¿Quieres aprender cómo ver la versión de Windows que tienes en tu PC? Pues quédate en este video y aprende cómo hacerlo. Lo primero que tendríamos que hacer sería estar aquí en nuestra computadora y nos vamos aquí en la parte de abajo en la barra. Y justamente aquí donde aparece búsqueda le vamos a dar un clic y van a estar apareciendo todas estas opciones. Pero a nosotros nos interesa aquí configuración. Y si no te aparece aquí, pues simplemente basta con buscarlo en la parte de arriba. Y tendríamos que escribir configuración y aparece aquí la aplicación. Le tendríamos que dar un clic y nos estaría redirigiendo a este apartado de configuración. Aquí en el lado izquierdo, en la parte superior, vamos a ver que aparece en todas estas opciones. Justamente aquí en sistema es donde tendríamos que estar. Y vamos a tener que darle hasta abajo, hasta donde aparece aquí información. Le damos un clic y en este caso vamos a ver que aparece la información de nuestra computadora con todos los componentes y en la parte de abajo aparece especificaciones de Windows. Justamente aquí es donde podremos ver nuestra versión de Windows, que sería en este caso Windows 11, la versión Home. También aparece la versión de la compilación. También aparece la compilación de la ISO. Y la fecha en la que se instaló esta versión de Windows. Y una vez aquí, pues simplemente ya tenemos toda la información de nuestro Windows. Pero también si queremos ver si nuestro Windows está activo, tendríamos que irnos aquí en este apartado que se llama clave de producto y activación. Le damos un clic allí. Y en este caso vemos que aparece estado de activación y aparece activo. Si le damos aquí, vamos a ver que Windows está activo con una licencia digital vinculada a mi cuenta de Google. Hay algunas versiones de Windows que están vinculadas directamente con tu placa base, o sea, con tu computadora. Esto quiere decir que si reemplazas la computadora, ya no podrás tener Windows activo. En este caso, yo si reemplazo la computadora con mi misma cuenta de Windows, puedo tener activa otra versión de Windows. Y aquí aparece actualizar tu versión de Windows. Así que simplemente le damos aquí y podría activar la versión Pro para agregar algunas características que me pueden ayudar a las redes empresariales, escolares y demás opciones. Y simplemente lo podría hacer por cambiar la clave de producto o actualizarlo por la aplicación de Microsoft Store. Y esto fue todo. Si el video te gustó, por favor dale like, comenta si te funcionó el método, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡SUSCRÍBETA!